Estamos de vuelta en a las 8.45, hoy día lunes queremos conversar con Stu Velasco, él es subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, y está con nosotros también Mariano González, quien es psicólogo e investigador social. Con ellos queremos hablar sobre ese clima de temor que se cierne ya sobre el transporte colectivo en Guatemala, a partir de hechos como el que le narró en este momento, un artefacto de fabricación casera que puede activarse mediante un teléfono celular, es decir, algo muy semejante a lo que explosionó una semana atrás en un autobús domingo que procedía de San José Pinula hacia Guatemala, fue descubierto el día de hoy en la mañana en un autobús que venía de la zona 18. Esto por supuesto genera temor en muchas personas que usan el transporte colectivo a diario para trasladarse hacia sus oficinas. A los dos les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender, a desentrañar un tema como este. Y quiero decir que este no fue el primero, ni el último. La semana pasada también apareció aparentemente una broma, un tubo con piedras dentro de un bus también de transporte colectivo, La pregunta del comisario es, ¿cuántos de estos eventos se han repetido desde que estalló aquella bomba el domingo en ese colectivo? Sí, desde que sucedió el 6 de marzo de 2016, hemos tenido al menos 7 alertas que están vinculadas al tema de artefactos exclusivos improvisados. ¿Siete? Desde que se dio ese primer evento criminal. Destacar de que tenemos al menos tres eventos asociados muy probablemente a la quinta barrio 18 y después otros cuatro eventos que pudieron haber sido un efecto multiplicador de alguien que haya querido causar terror por beneficio propio. La investigación criminal está abierta y el vínculo que tenemos es bastante fuerte en que muy probablemente los responsables sean la pandilla 18. El día de hoy, también gracias al esfuerzo de inteligencia e investigación criminal, nos anticipamos un escenario que hubiese podido ser bastante crítico. Sin embargo, tenemos desplegado un sistema de inteligencia e investigación criminal a 24 horas y que a partir de mañana va a tener más presencia situacional para poder anticiparnos de esos escenarios mientras la investigación criminal avanza en conjunto con el Ministerio Público. ¿Eso quiere decir que ustedes logran, han logrado descubrir estos artefactos porque alguien les informa? ¿Cómo logran descubrir que hay una mochila o un maletín con lo que parece ser una bomba en un bus? Tenemos una comunicación muy activa hacia el transporte urbano, hacia el transporte extraurbano y desde siempre trabajamos y hemos fortalecido a la DIP, que es la División de Información Policial, que está trabajando de la una de la mañana hasta todo el día, para poder, según la dispección criminal, poder tratar de detectar, inspeccionar los autobuses y entonces poder anticiparnos a cualquier evento criminal mientras la investigación continúa y damos con los responsables. Ahora, ¿qué pasa en una comunidad cuando estos eventos se registran? ¿Sean bromas? ¿Sean reales? ¿Cuál es la reacción de ese colectivo que está utilizando el transporte para moverse del punto A al punto B, de las colonias y de los sectores que rodean a estos eventos? Pues lo que hay que decir inmediatamente es que se genera temor, digamos, tanto en el colectivo, pero digamos, que el colectivo es solo parte del, digamos, el colectivo inmediato, digamos, donde se colocan estos artefactos, es, digamos, el objetivo inmediato, pero hay también un efecto multiplicador y, digamos, un efecto que va más allá del lugar donde se coloca este explosivo. Porque todos nos enteramos. Todos nos enteramos y sentimos miedo. Entonces, digamos que, aun cuando sean muy elementales estos artefactos, digamos, que no requieren una técnica muy sofisticada, sí son muy eficaces en el sentido de transmitir, de cumplir los objetivos que pretenden, que es sembrar miedo. O sea, hay que decir que, digamos, que el objetivo racional que se busca cuando se coloca uno de esos artefactos, aunque humanamente sea parte de la barbarie en que vivimos o sea moralmente condenable, es muy irracional. Es decir, lo que crea es miedo. ¿Y ese miedo en términos de salud pública, qué efectos provoca? Mire, como ya se ha visto, digamos, en este momento ya hay manifestaciones de miedo, hay mucha suspicacia. Uno ve las redes sociales y empiezan a manifestarse una serie de respuestas que incluso implican la sospecha de que esto no es una cuestión más o menos aislada, sino que, como bien dijo, hay una intencionalidad política. Digamos que eso es lo que se empieza a pensar. Porque, digamos, al final de cuentas son muy funcionales, digamos, en el sentido de que generan miedo y entonces se empieza a perder de vista otros problemas. Digamos, la cantidad de problemas que tenemos en el país. Entonces, hay que decir que sí son muy efectivos. Pareciera que, digamos, insisto, tienen alguna intención más allá del objetivo inmediato que es cobrar la extorsión. Comisario, de las seis denuncias, menciona usted, que han recibido desde que explotó esa bomba en el autobús de San José Pinola. De las seis denuncias, ¿cuántas han resultado reales y cuántas falsa alarma? Dentro de las seis denuncias que hemos atendido, tenemos alrededor de cuatro eventos que tenían una alta probabilidad de hacer daño. También tenemos tres personas capturadas. Hoy, a las tres de la tarde, se captura a la persona que ayer lanzó una goma incendiaria en zona 6 de Misco. Entonces, tenemos cuatro eventos que eran muy probables de hacer un daño y tenemos tres capturados hasta la presente fecha. Respecto al tema de la psicología que podría estar afectando y el temor en la sociedad, estamos muy claros de que la sociedad demanda seguridad. A raíz de eso, señor director de la policía, instruyó en una mesa técnica y tenemos a las mejores unidades de la Policía Nacional Civil en el aspecto técnico de investigación y de inteligencia, rebajada a las 24 horas, primeramente para poder resolver el caso de San José Pinola, que no quede en la impunidad y estamos completamente seguros de que la administración va bastante avanzada y que en conjunto con el Ministerio Público tenemos que mostrarle a la sociedad, a los responsables, porque la Policía Nacional Civil tiene todas las capacidades y no vamos a permitir que siga multiplicando este evento y lo hemos demostrado con todos los artefactos que hemos podido incautar hasta el momento. Pero hay una pregunta que ha hecho Juan Luis y se refiere a cuánto o cuál es la capacidad de la Policía Nacional Civil de adelantarse a un evento real. Estoy hablando de un escenario hipotético en el cual ustedes saben por filtración de información de la colocación de estos artefactos y pueden estar ahí mucho antes de la tragedia. Considero que un ejercicio bastante claro es el día de hoy. Teníamos nosotros un análisis de conducta criminal en donde opera la pandilla 18. A raíz de ahí enfocamos el mayor esfuerzo en lo que son los microbuses y lo que logramos detectar es un artefacto explosivo artesanal que hubiese tenido las mismas características de daño que la de San José Pinula. Entonces considero que este es un ejercicio muy claro de las capacidades de la Policía Nacional Civil y obviamente también estamos proyectando escenarios más críticos y tenemos todo el personal policial rebajado para poder atender cualquier proyección criminal que ellos pudieran estar ideando en estos momentos. El de hoy fue un evento al que se pueden adelantar pero definitivamente dependen de pandilleros que están dentro y que lo revelan o bien de vecinos que se animan a denunciar. Hablemos de estos últimos. Las condiciones de las denuncias son prácticamente aisladas y no mínimas. ¿Cómo puede animarse a una comunidad, a un vecindario que vive bajo este estado de terror a denunciar para que la historia empiece a cambiar, para que corten ese ciclo? Claro, digamos que lo que está haciendo la policía es importante. Por ejemplo, el hecho de que se hayan adelantado algo permite dar confianza porque una de las cuestiones que adolece la institución y esto lo demuestran diversos estudios es que no hay confianza en la policía. Digamos que es una de las instituciones que menos confianza tienen. Entonces, indudablemente que alguna respuesta de este tipo puede llegar a dar confianza. Yo creo que en general hay que invitar a la población a denunciar lo que se pueda. Pero hay que considerar también que en las zonas donde hay control de pandillas o control de estructuras criminales es difícil por el miedo que existe. Que además se refuerza con esto porque hay que decir que aunque se haya evitado algunos hechos, el efecto ya se produjo porque ya se creoslazo sobra. Comisario, esas personas que han sido detenidas son sometidas o son consignadas ¿por cuáles delitos? ¿Terrorismo se incluye entre los delitos? Lo que hacemos nosotros como primer eslabón de la cadena de seguridad y justicia es recopilar todos los elementos de evidencia que encontramos en la escena de crimen faccionar una prevención policial y ya es el Ministerio Público y el Euronismo Judicial que le da la tutela jurídica. Sin embargo, lo estamos asociando nosotros, estamos dando la evidencia del artefacto improvisado que en la ley lo prevé lo prevé dentro del manejo de explosivos químicos entonces por ahí iría la línea de investigación y tenemos una coordinación estrecha con el Ministerio Público para que tanto la prevención policial el trabajo de inteligencia vaya siendo enfocado a los requerimientos jurídicos para cuando se presente al tribunal tenga toda la formación jurídica para que tenga un caso sólido. Pero usted no sabe cuál delito se les está imputando o por cuál delito se les está señalando. Hasta el momento estamos trabajando el tema de extorsión, asociación ilícita, estamos también trabajando por esa situación y muy probablemente por el uso de artefactos explosivos no autorizados. Otra pregunta, los artefactos que están articulando, que están construyendo, ¿requieren de algún elemento esencial que podría, cuya venta podría controlarse o eso es muy difícil de hacer? Respecto a los que hemos localizado, sí hay, por ejemplo, está la pólvora, ¿verdad? Hacemos también un llamado a las personas que puedan vender pólvora en el país. Por estas fechas, si alguien de pronto les va a comprar demasiadas situaciones que ellos consideran que no es por el momento, pueden denunciarlo al 1561. A la línea de cuentas se lo va al de mar, repito, 1561 para poder nosotros enfocar los esfuerzos ya que esto utiliza pólvora de la que todos conocemos de los juegos pilotécnicos. A mí me preocupa que en el mes de marzo haya ya por lo menos seis incidentes y cuatro de ellos digamos confirmados. Esto nos habla de que parece haber una orden adentro del barrio 18 para construirlos y generar esta zozobra de las que nos hablaba Mariano. ¿O es así siempre el comisario? Nosotros tuvimos el reporte de primera utilización de artefacto explosivo el 20 de febrero en zona 6 de Misco en una carnicería, luego el 3 de marzo en Chimaltenango y luego empezamos con el 6 de marzo. Hasta el momento todo apunta a que podría ser el barrio 18. Sin embargo, hasta que tengamos la investigación criminal detallada, podremos tomar una posición y afirmar qué estructura estaba atrás de esos ataques. Lo que también es cierto es de que tenemos una conciencia de que estos son ataques que atamorizan a la sociedad. Producto de eso estamos nosotros enfocando todos los esfuerzos y tenemos un estudio muy detallado de donde la presencia de las clicas, las cuales también han sido mermadas operativamente. En lo que va del año le hemos incautado 85 armas de fuego, hemos capturado a 70 de sus sicarios, de sus extorsionistas y también eso incide estructuralmente en la capacidad de una estructura criminal. Entonces, estamos también analizando cuál es la proyección criminal. Si es porque hay una rentabilidad criminal como la de antes que los hace ser más violentos o determinar cuál es la verdadera causa de estos ataques. Mariano, hablamos a menudo de cómo se prepara la policía o cómo reacciona, cómo recopila esas evidencias para estar preparados para un juicio, pero hablamos muy poco de todas las medidas y políticas de prevención que van a cortar de raíz en historias como esta. Mencione usted cuál es esa política urgente que hemos dejado abandonada y que cambiaría en el cortísimo plazo el destino que estos chicos tienen para delinquir. Bueno, yo creo que ahí hay por lo menos dos cosas muy concretas que creo que se pueden mencionar. Digamos que uno de los aspectos que independientemente de la simpatía o antipatía que haya causado el gobierno de la UNE, uno de los programas más efectivos para trabajar con adolescentes fue Escuelas Abiertas. ¿Por qué fue tan efectivo las Escuelas Abiertas y por qué todos los expertos de seguridad recurren a esa política y a esa idea como la fórmula que solucionó o pudo cambiar la historia? Digamos que es que el impacto que tiene una política de un alcance tan fuerte como Escuelas Abiertas que atendía a miles de jóvenes diariamente eso es significativo. Digamos que permite da una oportunidad a los jóvenes de estar en actividades que los hacen alejarse de la calle. Al televidente quizás le cueste conectarse con esa escuela abierta, le cueste conectarse con las historias de jóvenes que llegaron a integrar bandas de hip hop, jóvenes que llegaron a practicar teatro y que dejaron el teatro, la pandilla a cambio de esto. Pero explique usted como experto por qué sí es factible. Porque digamos que hay una utilización distinta del tiempo y se hace que los adolescentes en vez de estar en la calle estén en un espacio relativamente controlado donde hay algunas posibilidades de desarrollo, de diversión y de entretenimiento relativamente sano. Entonces digamos que si usted tiene a jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen estudio y nada que hacer, entonces eso es, digamos que ahí hay una mano de obra barata para el crimen organizado para las pandillas. Digamos que si se les da oportunidades de estudio, de diversión, entonces eso resta posibilidades y digamos que llega al grupo de jóvenes que son más proclives a involucrarse en las pandillas. Dos medidas dijo usted, ya mencionó las escuelas abiertas, ¿cuáles responden? La otra yo creo que también hay que reconocer que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, digamos la coordinación que han generado también desde hace algunos años ha hecho algunas mejoras y dentro de ellas digamos los programas de denuncia que tiene la policía como cuenta Salud Valdemar, cuando llegan más cerca de la gente como por ejemplo digamos a través de las redes sociales, Whatsapp creo que están utilizando ahora, eso también hace que la denuncia sea un poco más fácil de hacer, entonces invita a que se haga, yo creo que esa es una cuestión que hay que generalizar, hay que utilizar incluso las estadísticas de la propia Policía Nacional Civil respecto a la efectividad, yo pongo un caso, de cada 100 denuncias de maltrato o de violencia intrafamiliar que recoge la Policía Nacional Civil, 90 generan capturas y ese es un dato que por ejemplo no se conoce mucho y eso debería de difundirse, porque muestra que hay efectividad y se genera confianza. Una pregunta rápida a raíz de esto, ¿ha servido el Whatsapp para desarticular alguno de estos planes, comisario? Sí, hemos adoptado una comunicación muy ágil por medio de redes, por medio de apertura de chats dinámicos y los estamos utilizando en diversidad de fenómenos criminales como decía aquí el licenciado. Pero este de las bombas lo están denunciando los vecinos. a través del Whatsapp, el Whatsapp es un día que generó confianza o cercanía. De hecho, todas las redes que ya están abiertas, los canales de comunicación ahora también se volcaron a la obtención de información vinculados con los temas que estamos ahorita atendiendo en el tema de atentados al transporte urbano y al transporte extraurbano. ¿Y están contribuyendo los vecinos con las denuncias? ¿Están contribuyendo también los pilotos y los ayudantes en los buses y en los microbuses? Sí, hay algo interesante. Una de las mayores herramientas que tenemos nosotros instrumentos es la denuncia y realmente todo lo que recibimos de forma anónima los ciudadanos es un conglomerado de información que ha determinado resolver casos, que ha determinado comprender fenómenos. Entonces, sí, estamos nosotros potencializando este canal de comunicación hacia la sociedad y sobre todo demostrándole de que tenemos todo el servicio para ellos para generar más confianza y poder tener más información y poder poco a poco tener más denuncia del ciudadano. Señoras, gracias a ambos por acompañarnos a las 8.45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se comenta en redes sociales sobre este tema, el tema de las bombas y los artefactos que han sido descubiertos en diferentes microbuses y buses de transporte colectivo desde el pasado 20 de febrero en el área metropolitana. Gracias, Juan Liz. Es un momento que son eventos que han provocado mucha controversia y tensión en Guatemala, pues las extorsiones rodean el ambiente de muchas personas que incluso se ven amenazadas, sus negocios, su vida y varios establecimientos. Nos interesa saber mucho su opinión como ciudadano en cuanto al tema de la seguridad y la violencia que se ha vivido en Guatemala durante los últimos días. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Mario. Que sean juzgados como adultos y que se aplique la pena de muerte. Simple, no rebuscar soluciones. El Carlos nos dice ataques que aterrorizan a la sociedad por medio de grupos de delincuencia y enviados por grupos de poder. Juan Gutiérrez opina, lo que menos revisan son autobuses, solo fastidian prepotentemente a carros con personas decentes y trabajadoras. Macontento, sabemos que los policías ponen en riesgo su vida en estas investigaciones y creo que eso no lo hemos tomado en cuenta. Ricky comenta, medida de distracción, terrorismo de Estado, excusa o razón para pena de muerte. Doctor Sergio Hernández, que las maras tengan el conocimiento para hacer estas clases de bombas huele a asesoría de alto nivel. Le agradecemos por todos sus comentarios y le invitamos a seguir opinando en nuestros espacios Facebook y en Twitter y nos encuentra como Canal Antiguo. Es momento de conocer todas las noticias deportivas y por favor, quédese con nosotros en unos minutos. Comenzamos con A las 10 pm.